Y 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 Max Amo Si mano Llevo 3 3 Zombies Tiger Y estamos en vivo Shhh Ay Muévete Esa es la ventaja de tener los enanitos Ya no tengo Ay Me he quitado sin bala No Yo también tengo el power No Ay, está el gigante este Detrás de mí No Buena Está buena, está buena, está buena Está buena No, no De hecho me salvaste Aquí habla español este Hay alguien que habla español Vale, ya jugando ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Páyanse y aprovecha! ¡Marí 2, carácter va a ser el mapa rato! ¡Mueve, mueve, 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 mueve! Maricón Ay no, nos jodimos Hijo de puta Carpenter No tiene los cositos Ya che Ah Que mierda Que mierda Me bebí una mierda Para desatar el silica Que mierda Ay que chavaco Ay que chavaco Ay que chavaco 416 416 416 416 516 516 516 516 616 616 616 616 616 616 616 616 716 716 716 716 716 716 816 816 816 816 816 816 916 916 916 916 916 916 916 11 916 916 916 916 916